En este video te voy a enseñar dos técnicas de neurociencia comprobadas para que logres ese objetivo como lo hace la gente más exitosa del mundo. Tal vez hayas estado tratando de formar un nuevo hábito, pero has fracasado en el intento. O tal vez quieras dejar un mal hábito para siempre, pero no lo has podido hacer. No importa si se trata de perder peso, salir de deudas, dejar de fumar o aprender un nuevo idioma. Verás, 70% de lo que haces todos los días lo haces en piloto automático y es resultado de tu programación. Probablemente has escuchado que toma 21 días formar un nuevo hábito, pero eso es solo un mito. Ya que un estudio publicado en el 2010 demostró que crear un nuevo hábito le puede tomar a diferentes personas de 18 a 254 días. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es superar la fricción límbica. Y tú dirás, Elvis, ¿con qué se come eso? Es una respuesta emocional que se opone al nuevo comportamiento que queremos tener, lo que dificulta que tengamos ese nuevo hábito. Es el espacio que hay entre querer hacer algo y en verdad hacerlo. Como cuando dices, quiero dejar de comer postres. Bueno, una cosa es querer dejar de comer postres, pero otra muy diferente es tener el cheesecake ahí de frente y no comértelo. Entonces, la primera técnica se trata de un ejercicio de visualización que ni siquiera tiene que hacerse con los ojos cerrados. Hay muchas personas en mi canal que sé que les gusta meditar y visualizar. Y si lo quieren hacer de esa manera, también sirve. Pero los estudios muestran que no es necesario. Si quieres crear un nuevo hábito, lo que tienes que hacer es pensar cuáles son los pasos necesarios para crear ese nuevo hábito. Supongamos que quieres crear el hábito de hacer ejercicio al despertarte todas las mañanas. Entonces, puedes concentrarte y repasar todos los pasos necesarios para hacerlo. Te puedes imaginar despertándote, lavándote los dientes, poniéndote la ropa de ejercicio, los zapatos para correr, tomando las llaves de tu casa, verte llamando al ascensor, saliendo al edificio, verte caminando y estirando y luego corriendo por la acera. La idea es repasar todo el proceso paso a paso de comienzo a fin. La evidencia dice que si solo hacemos esto una vez, no solo nos va a ayudar a hacer el hábito nuevo una vez, sino que nos va a ayudar a seguirlo haciendo en el futuro. Y esto aplica para cualquier hábito que quieras crear. Ahora, hablemos sobre la segunda técnica, que es la más poderosa para crear nuevos hábitos o romper hábitos negativos de los que nos queremos deshacer. Esto se conoce como asociación de tareas. Y para hacer esto, vamos a activar una parte de nuestro cerebro que se llaman los ganglios basales. Determinan si vamos a hacer algo o no. Estos circuitos se encargan de enmarcar las cosas que pasan antes y después de ejecutar un hábito. Esta asociación de tareas es lo que determina si ese hábito va a ser un hábito fuerte, sólido o no. Y esta parte es muy importante y te explico por qué. Volvamos al ejemplo de la persona que quiere empezar a hacer ejercicios en la mañana. Pero esto aplica a cualquier hábito que quieras tener. Cuando tenemos un buen estado emocional, es más fácil ejecutar un nuevo hábito. Si te despiertas de buen humor, sintiéndote bien, si dormiste bien, es más fácil que salgas a hacer ejercicio ese día en la mañana. El problema está cuando tenemos un estado emocional negativo. Por ejemplo, si no dormiste bien, si andas de mal humor, si te tomaste unos tragos la noche anterior, etc. Cuando eso pasa, es más fácil abandonar el nuevo hábito. Pero eso solo pasa cuando el hábito es débil. Si es un hábito que tiene una programación fuerte en tu cerebro, lo más probable es que lo hagas a pesar de todo. Un ejemplo de esto es cepillarse los dientes en la mañana. Te puedes despertar con cansancio, tristeza, dolor de cabeza, etc. Pero igual te vas a cepillar los dientes. En otras palabras, tendemos a dejar de ejecutar aquellos hábitos que no consideramos tan importantes. Pero la buena noticia es que podemos cambiar eso. Lo que tenemos que hacer es usar nuestra dopamina para recompensarnos por todo el proceso. Lo que ocurre antes, durante y después del hábito. Tener una expectativa positiva. Sobre el inicio y el final de la actividad que queremos hacer. No solo nos tenemos que imaginar lo bien que nos vamos a sentir después de hacer ejercicio. Sino que también tenemos que imaginar lo difícil que va a ser empezar. El tener que superar las ganas de no hacer ejercicio. Lo extenuante que va a ser en el momento. Es recompensarnos por toda la experiencia. No solo por el después. Por ejemplo, te puedes felicitar y darte una palmada por más loco que parezca. Y decirte, muy bien, lo intentaste, te sentiste incómodo, fue difícil empezar y hacerlo, pero lo lograste. Ahora te voy a explicar cómo romper un mal hábito. Cuando ejecutes el hábito del cual te quieres deshacer, lo que vamos a hacer es aprovecharnos de que hay un grupo de neuronas que se han activado para ejecutar ese mal hábito y usarlas a nuestro favor. Verás, la mayoría de las personas piensa que hay que tener un comportamiento que reemplace el mal hábito. Que tenemos que identificar nuestro estado emocional para estar alerta y prevenir repetir nuestro mal hábito. Sin embargo, la ciencia indica que la mejor manera de cambiar ese mal hábito se presenta justo después de haberlo ejecutado. Agregando un comportamiento de adaptación justo después y puede ser cualquier tipo de comportamiento que no esté alineado con el hábito negativo. Lo lógico sería sencillamente podernos detener y no tener el comportamiento que queremos eliminar, pero no es tan fácil ni sencillo cuando tenemos un mal hábito bien arraigado. Lo que sí resulta bien efectivo es inmediatamente después de tener el comportamiento que queremos cambiar, ocuparnos con un hábito positivo. Esto hace que nuestro cerebro empiece a crear una correlación entre el mal hábito y el buen hábito. Es como crear un doble hábito que comienza con el mal hábito y termina con el buen hábito. Y esta discordancia hace que el mal hábito se haga más evidente para ti. Y te doy un ejemplo. Supongamos que te quieres deshacer del hábito de comer chocolate. Lo has intentado y no lo puedes lograr. Sigues recayendo, repitiendo el mismo error. Vuelves a comerte el chocolate y dices, lo hice otra vez. Pero inmediatamente te puedes poner a hacer sentadillas o estudiar inglés por 10 minutos o cualquier otro hábito positivo que quieras implementar en tu vida. Si sigues haciendo eso constantemente, el mal hábito pronto será superado. Toda esta teoría suena muy bien, pero el llevarlo a la práctica es lo que va a hacer el cambio en tu vida. Así que en este momento te invito a que decidas qué hábito quieres crear o reemplazar. E inmediatamente haz un plan para poner en práctica estas dos técnicas. Y si te ha gustado este contenido, suscríbete.